¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y ya en el primer, no sé cómo se dice, primer nivel, supongo que esto se llama como primer nivel, no sé, pero me moría en el primero y no pasaba ni al tercero, entonces como que a mí me daba como que rabia y dije, Dios mío, imposible que yo siendo nivel 46, aunque claro, ese, mira, ¿vieron? ¿vieron? Bueno, aunque ese nivel yo lo conseguí cuando era pro, ¿sabes? Cuando yo pasaba esas torres en dos minutos, ahora ni con 10 minutos las paso, eso pues, gente, no sé, y también en YouTube, no sé por qué, pero me empezaron a aparecer, ¡ay! No, Dios mío, Dios mío, bueno, me empezaron a aparecer estos videos de chicas haciendo ASMR en Tower, y pues esas chicas son súper pros, o sea, súper pros, súper guau, súper hello. Nunca he visto un chico haciendo ASMR en Tower of Hell, por cierto. No sé, pero el caso es que me estaba mirando a una chica y era súper guau, y yo dije, me motivé, y fui a Tower y me caí en el tercero, y pues me dio rabia, me dio rabia y me salí. Pero pues, yo quiero volver, yo quiero volver a ser pro, yo quiero volver a pasarme las torres en dos minutos como antes, ¿saben? Ahora de verdad que me cuesta mucho, pero pues, es que ¿vieron? Es que yo me caigo por tonteras, o sea, yo no sé por qué, pero me caigo por tonteras y no sé por qué, pero es que yo me vengo por el nivel difícil, yo a veces como que soy medio loquita. Bueno, a ver, pasemos esto. Ok, ya se va a acabar el tiempo, ¡ay! ¿saben qué? Vamos a esperar a la otra torre. ¡No! Me compré una de esas palitas cuando se acabó el tiempo. Eso va a ser mucha, mucha, mucha tonta. Pero bueno, mentira, mentira, insultos no, gente. Gente, yo sé que meses me desaparecí por un buen tiempo, o sea, yo estos días, estos últimos meses, por así decirlo, me he desaparecido bastante, estoy consciente de eso. Pero es porque, no sé, es que estoy en clases, estoy en el último año de la escuela y, ¡ah, Dios mío! Pero, o sea, en once, y ya es el último año y por eso es como que el más difícil. Mucha gente decía, no, si el once es lo más fácil del mundo, el que es difícil es décimo, que yo no sé qué. ¿Y saben lo que pasó? Que a mí décimo me pareció regalado a comparación de once. No sé por qué, pero once, o sea, sí estuvo duro, perdón, décimo sí estuvo duro, ¿pa' qué? Pero por alguna razón once me está dando más duro que décimo, mucho más duro y no sé por qué. Pero bueno, ay, es que me da miedo esto, Dios mío. Ay, ay, epa. ¿Y esto? En fin, ok, ok. Entonces, como les decía, a mí, este once me está pareciendo más duro que décimo, por lo tanto, la gente que me decía que, que... ¿Para dónde toca ir? Allá. La gente que me decía que... Es que me da miedo esto, Dios mío. La gente que me decía que no, que... ¿Qué? ¡No! La gente que me decía que décimo era más difícil que once y que once era un relajo, pues es un agente falsa. Esos son puros farsantes, ¿por qué? Porque pura mentira. Para mí décimo, no sé, mil veces más fácil que once. O no sé si es que once me agarró la vagancia, pero no, 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 no creo. O sea, sí un poquito, pero no tanto. Pero, pues no sé, está más difícil. Sí. ¿Que si voy perdiendo materias? Pues, ¿no? Ponele. O sea, sí, pero no. Tipo, ya la recuperé. Pero sí estaba perdiendo. Pero ya la recuperé. Uy, no sé cómo me vaya a ir este periodo. Este viernes, creo. A ver. Creo que el viernes o el jueves se acaba el primer periodo. Y, pues, dan las notas del primer periodo. Y algo me dice que, pues, no es que yo esté de mil maravillas. O sea, según yo, no estoy perdiendo ninguna materia porque, según yo, ya la recuperé todas. ¡Ay, ya me pasé! Ay, yo soy muy dura. Yo soy muy dura, sinceramente. Según yo, ya las pasé, pero, pues, ¿quién quita, no? Como, como, como el sistema es todo, todo raro. ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo esto! Por fin voy a pasar una torre. Hace años que no paso una, una... ¡Es que por qué me morí! ¿Eso? ¡Eso! Es odio de Tower of Hell hacia mí. Porque ni siquiera toqué su amarillo. Mira, tengo mucha rabia. Eso es por no equiparme el bolsito de Pou. Ahora me lo equipo. Es que me encanta Pou. Algún día me voy a comprar un peluche de Pou. No sé si ustedes han visto ese peluche de Pou que tiene como los ojos salidos. Es que hay varios peluches de Pou, pero hay uno en especial que yo quiero. Y me lo voy a comprar yo solita. De mí para mí. Porque nadie fue capaz de comprar. No, mentira. No, pero sí, me lo, me lo... ¡Ay, Dios! Me lo quiero comprar. Porque es muy bonito. Es muy bonito. Y hasta sigo una cuenta en Instagram que literalmente es de esos peluches de Pou. Y le hacen videos tristes, románticos, chistosos, de todo. Y no sé, amo ese Pou. Me lo voy a comprar. No sé cuánto vale. Es más, ni lo he visto por acá por donde yo vivo. Si tengo que pedirlo de, no sé, Rusia. No, mentira. Pero no sé, si lo tengo que pedir por... 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 Se me fue el nombre. Por internet. Pues lo voy a pedir por internet. Porque es muy bonito. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Cuatro minutos. Todavía hay tiempo. Tipo, antes la pasaba en dos minutos. O sea, es posible que igual la pase en cuatro minutos. ¿Verdad? Solo no me tengo que... ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No me tengo que demorar tanto. Mátense. Bueno, siguiente nivel. Ya pasé el primer... Siguiente nivel. Que es que... Ya me morí. Ah, es su duco. Vean, lo han hecho más interactivo. Por ahí también vi como una máquina para colocar como nivelitos y subiéndolos. Ahorita se los muestro. Pero esperense un momento. Paso esto porque... Porque donde me muera en este nivel... Este nivel. Donde me muera en este nivel... Me retiro de la red. No, mentira ya. A ver. Eso. 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 Ahí. Llegó mi don... Don perrito llorando. No sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo un perrito llamado Morgan. Creo que ya lo conocen. Y si no lo conocen, pues algún día les mostré una foto. Y resulta que a veces suele... Como que subir a la terraza. Y cuando baja de la terraza, baja llorando. O por... Por lo contrario, sube llorando. Pero no sé por qué. O sea, yo digo... Yo siempre le he ido a ver cuando llora. Yo dije... Yo pienso... Dios mío. Le pasó algo malo. Pero no anda de mil maravillas. Llora porque quiere. Es bien llorón. Y no sé por qué. Me morí. Me morí. Me morí. Me morí. Hace mucho que no veo ese nivel morado. Bueno, vamos de nuevo. Todavía hay tiempo. Hay seis minutos. O sea... Hay fe. Hay... Fe. Muy bien. Mínimo no me muero en este nivel primero. Porque ahí sí sería como que mucha humildad. De parte mía. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Saben cómo me siento yo? Como cuando jugaba en el celular. O sea, cuando yo juego en el celular, Tower. Parezco... O sea, soy bien noob. Y así parezco ahorita. Parece como si estuviera jugando en el celular. Ay, tengo que alcanzar eso. Tengo que alcanzar eso. Epa. 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 Muy bien. 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 Ok. Imposible que me caiga aquí. Fíjense que aquí como que... Horrible todo. Voy a ir lento. Tipo, no haya fan. ¡Oh! Un nivel fácil. Me hacía falta. Me hacía falta. Miren que como que dos personas ya llegaron arriba. Y falto yo. ¡Ah! Ok. El último nivel. Ponele que está fácil. ¡Ay! Por cuatro. Dios mío. Pero tengan compasión, por favor. Por favor. ¿Dónde me muera? ¿Dónde me muera? ¿Dónde me muera? Voy a ir lento porque aunque esté el tiempo como que muchísimo más rápido. ¡Ah! No me pienso morir en el último. Y aparte, aunque esté rápido, tengo tiempo de llegar. Llegué. Por fin, gente. Por fin. Por fin la vida me ama. Por fin acabo de llegar. Por fin, por fin, por fin. Por fin, por fin, por fin. Hace mucho que no veo esta entrada hermosa, preciosa, bella, única, indestructible, hermosísima. Dios mío. Dios mío. ¡Qué bello! ¡Qué bello! Se ven los colores verdes. Hace mucho... Les juro que hace mucho no miraba este temporizador color verde. ¡Qué lindo! Ya me hacía falta. Ya me hacía falta. ¡Miren! Acabo de pasar al nivel 47. Y parezco de nivel 2. Pero bueno. Se hace lo que se puede, ¿saben? Vamos a ver. Donde me muera en esta torre termina el video, ¿les parece? O sea, donde me muera o me caiga se acaba el video. De The One. De ahorita. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos bien. Hasta voy de primera. Dios mío. ¡Qué belleza! Aunque no me interesa ir mucho si voy de primera o de última, sino que no morirme. Porque si me muero, baila. Baila todo. Baila todo, baila todo, baila todo, baila todo, baila todo. ¡Ay! Dios mío. Casi me caigo. Casi me caigo. Recuerdo que la primera vez que yo jugué con esta cámara, Lock On, creo que se llama, se me dificultaba mucho. Y hasta hice un video como tipo reto jugando con esa cámara. Y ahora me acostumbré tanto a la cámara que me parece un reto jugar sin esa cámara. ¡Uy! 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Voy bien! Igual. Listo, 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 listo. Listo, 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 listo. Voy extremadamente bien. Súper, hiper, mega bien. Ando, es de lo más pro en estos momentos. Pero me anda temblando todo, se los juro. Porque, porque tengo miedo de morirme. Tengo mucho miedo de morirme. ¡Ay! Bueno, este nivel es fácil, a menos de que llegue a saltar mal por algún motivo. Porque ahí sí me caigo y donde me caiga me doy de baja en todo. Ok. ¡Ay! ¿Y este nivel qué? ¡Dios mío! Este nivel no lo había visto, creo. Ok, ok. A ver. A ver. Aquí hay mucha probabilidad de que me muera. Así que tengo que tener cuidadito. ¿Y aquí qué? Ah, bueno, bueno. ¡Ay! Listo, listo, listo. Listo, listo, listo. ¡Llegué! ¡Llegué otra vez! ¡Qué alegría, Dios mío! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Bueno, entonces el próximo video va a ser pasando una protoward. Ya que la, la noob tower, pues ya la pasamos dos veces. Y creo, y la pasé a la primera. Creo que eso es algo bueno. Aunque también es que me tocó como que niveles fáciles, ¿no? Pero pues, igual la pasé. Me saben tocar niveles más fáciles y aún así me muero. Miren, voy a hacer como esas chicas que pasan de que una torre de 200 niveles y cogen y al final cuando llegan se tiran. ¡Bum! ¡Gracias! ¡Gracias!